¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Sólo por hoy! ¡Hoy es viernes 12 de febrero de 2016! ¡Es viernes! ¡No se emocionen mucho, sobre todo en la Ciudad de México! ¡Ya empezó el desmán en la Ciudad de México! ¡No vas a poder circular por muchos lados! ¡Es un despapalle! ¡Es un despapalle! ¡Así es! ¡Así que viernes y todo lo que sea! Pero ya estábamos comentando desde hace rato Va a ser mejor si te quedas tranquilo en tu casa O en alguna de las casas que tengas Para que pases el fin de semana más o menos Estamos a un par de días del esperado San Valentín Mira, sí suena cursi el día Pero es el día donde te hacen la oferta en los hoteles ¡Es el día Rosa Venus! ¡Sí! ¡El día Rosa Venus! ¡Así es! ¡A mitad de precio! ¡Con todo jacuzzi! O sea, vale la pena Porque a lo mejor a muchos de ustedes ya Pues ya se les olvidó lo que es el amor, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes ya están casados y pues ya Pues ya fuchi, ¿no? Ya así, ya cual amor, ¿no? Ya es ir a entregar como pues las quincenas, ¿no? Pero algunos que todavía sienten las ganas Que sienten los ardores Que sienten la pasión Imagínense nada más El domingo, mitad de precio Calzada de Tlalpan Con vista a la estación tasqueña ¡Oye! Chabacano también Ahí, a la altura de Chabacano Está, bueno General Anaya, desde luego Espérate, no Nativitas Nativitas también ¿Qué sigue después de Nativitas? No, no, pero para el centro ¡Villa de Cortés! Ahí donde está el súper Al lado ¡Ah, no! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Del Montreal! ¿Tú eras del Monreal? De la Amazonas ¿Cuál fue el que se cayó? ¿El Monreal o el Finisterre? ¡En el temblor! ¿El fin... ¿El temblor del 85? ¡Un temblor en el 85! ¡Un sismo! Y estaba el Montreal y el Finisterre Y atrás estaba la secundaria Que también se cayó No sé, no sé ¿El Finisterre todavía sigue ahí? ¿Entonces fue el Montreal? El Montreal, sí, sí ¡Ah, bueno! ¿Ese no lo conociste? ¡Uy! Entrabas, tenías que entrar Con mucho cuidado Porque el jacuzzi estaba Luego entrando Entonces Tenías que entrar así Y como estaba vacío Entonces sí Era medio penoso Algunos políticos quieren En este Día de San Valentín Que viene fumar La pipa de la paz No, no No esa pipa Que ustedes se imaginan Sino una que demuestre Que todos tienen Cuando menos Una pizca De solidaridad Por ejemplo El senador Emilio Gamboa Que tú Que tú ves que es todo Todo ternura ese hombre Sí, señor Muy buena Muchos de ustedes Lo quisieran de abuelito Sí Emilio Gamboa Presidente de la Junta De Coordinación Política De la Cámara Alta Dijo que Ante la tambaleante Economía Mundial ¡Mundial! ¡Mundial! Maduren O sea Las broncas No están aquí Las broncas No las creamos nosotros Las broncas Vienen de afuera ¿Qué no has visto? Bueno Luego te Luego te enseño el video Para que entiendas Todo viene De fuera Todo viene de fuera Y todo acaba Todo termina afuera También No, no, no Me refiero A que A que los capitales Se van Ahora Ahora en la figura Que tú estabas pensando Sí Todo te termina adentro Eso es cierto ¿Mandé? ¿Mandé? De fuera Es mejor Siempre haber trabajado En una carpa Que en la Cámara Alta Sí, señor No, no, sí, sí Porque luego No anda diciendo No se anda uno Empinando en la tele ¿No? Entonces que Por toda esta Tambaleante Economía mundial Que muy probablemente Orillará A nuestras autoridades A reducir el gasto público Ellos Los legisladores No No van a regresar Los recursos millonarios Que ya les fueron asignados No Sería de más gusto Sí, porque ya Se haría como una grosería Si ya te están dando Y tú regresas No Lo dado, lo dado Y mi Dios lo quita ¿No? Exactamente Sería una cachetada Con guante blanco Sino que Más bien En vez de regresar Groseramente Ya lo que les dieron Lo van a redistribuir O sea Algo así Con la finalidad Como de ahorrar De verdad Esto implicará Que el control Del gasto Este a cargo De la administración Central del senado Y no de los grupos Parlamentarios Todo Asegura Gamboa Se Transparente Se va a ser Transparente Además de que Habrá Recortes Claro que esto Es apenas Una propuesta Es una idea Habrá que ver Si sus Amiguitos Del pleno Le muestran Su solidaridad Mientras tanto Mi chamacos Aquí está Mi galería Mañanera ¡Órale! Vean ustedes Esta obra Trágica En la galería Mañanera Esta obra Pudiera pasar Como ha pasado Tantas veces Podría pasar Otra vez Hoy Y mañana Otra vez Y pasado Mañana Otra vez Claro Del tamaño De esta tragedia Pues esta Esta obra Es un récord Se llama Topo Grande Es un hecho Sin precedentes Y hay que decir Sin precedentes Porque Aunque en la última Década Han ocurrido Un friego De motines En prisiones Allá en Nuevo León Impresiona La incapacidad De reacción De las autoridades Quienes Quienes desde hace Un buen rato Están advertidas Esa bomba De tiempo Es una bomba De tiempo Que representan Las cárceles Del país Ustedes pueden ver Una lista De los últimos Motines Escapatorias Broncas Entre pandillas Porque desde luego Hay que hablar Muy claro No se vayan A espantar Ni indignar ¿No? Las penitenciarías En nuestro país Tienen autogobierno Si no Como se explican Ustedes Que en el caso De Topo Chico En el caso De esa De esa prisión Había Hay tres mil Ochocientos Tres mil Ochocientos Encerrados Que son cuidados Por turnos De cien policías De cien Policías Para cuidar Tres mil Ochocientos Gandayas Gandayas De los que Se robaron Una torta O gandayas Que deben Doscientas vidas ¿No? Bueno Entonces Más que como Centros de rehabilitación Y readaptación Pues son Escuelas del crimen ¿No? Donde los delitos Del fuero común Ya les estábamos Diciendo Se juntan Con los del fuero federal Porque Lo mismo Habitan Una celda Cualquier Pobretón A A A uno A uno A uno De los jefes Z ¿No? Así Así es la cosa Entonces Hayas Hayas Seas muy peligroso O seas Un don nadie Para la cuestión Criminal Te tendrás que formar En la fila De alguien Porque Porque para eso Están Los líderes Y por eso Se dio La tragedia Que se dio Hace 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 Un día Eran Las seis De la tarde Cuando las autoridades Neoleonesas Rectificaron La cifra De muertos Ante la alerta De los familiares De los internos Que acusaron El dobleteo De nombres En la lista De víctimas Llama mucho La atención La indolencia De los funcionarios Unos evadiendo Preguntas De la prensa Otros manteniendo La expectativa A los familiares De los reclusos Que ante la falta De información De sus parientes Mejor bloquearon Las calles Aledañas Al penal Y con eventos Como este ¿Saben a lo que Se reduce La reforma Judicial Tan celebrada Tan cacareada Tan cara A nada Está En la congeladora Del Congreso De la Unión Una ley Que establece Alternativas Para reinsertar A la sociedad A quienes cometen Delitos menores Que convierten La prisión En algo excepcional La ley Nacional De ejecución De sanciones penales Con esa Podrían Despresurizar Los centros Penitenciarios Para evitar Sucesos Como este ¿O no es prioridad Para nuestras Autoridades O nada Fíjate Lo que hablábamos Hace una semana O nada más Se trata Del mando único Porque Aquí estamos Hablando De Una cosa Es una pera Y otra cosa Es una manzana ¿No? Claro Vale mucho la pena Sentarse en la manzana Cuando ya las peras Se están pudriendo Y esta es una pera Podrida Realmente El culpable Únicamente Es el tronco Digo perdón El bronco O las demás Autoridades Tienen también Parte de la responsabilidad O sea Acuérdense ustedes Que lo que sucedió Ayer En 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 topo En topo Chico Medallas Medallas Nunca se van a repartir En ese penal Jamás Porque lo que sucede Es que hay un jefe Z Y ahí mantiene Él el orden Y él es El que las puede Y de pronto Esto también Es parte De la De la estupidez Meten De novedad A otro jefe Z Y cuando llega El nuevo jefe Z Dice Espérate Yo quiero ser El papas fritas Pero el otro Que ya estaba Dice El papas fritas Soy yo Y empieza A hacerse la competencia Hasta que termina En lo que todos Si vieron los videos Ahí en los patios En el cancha En la cancha De fútbol En la cancha De béisbol Todos matándose A cuchilladas O a tubazos O a vidriazos Como sucedió Fue una cuestión Mis chamacos Que ya no debería pasar Pero que puede pasar Esta misma noche En un torolado En cualquiera De la república ¡Órale! Disculpenme ustedes Está aquí un compañero Muy inquieto No, tampoco voy a estar Balconeando ¿No? Pero fue una aportación Cultural, señor Fue una aportación Ya nada más le faltaba decir En albures Me la ganas Pero ya O sea, ya estaba Como decía Chafi Kelly Porque se ponía A alburear Decía Llegaban los sabrosos Con Chafi Kelly Que estaba trabajando Y le decían Oiga, aquí traigo Un amigo Que lo va a alburear Y se lo va a chingar Y decía Chafi Kelly A ver A ver ¿Quién es el perro? Y ya sacaban Al cuate Y empezaba A alburear Y Chafi Kelly Nada más se miraban ¿Quién vas tú? Y yo Y le dicen Chavo ¿Sabes qué? La verdad Estamos viendo Que sí Tienes una agilidad Mental extraordinaria Y la verdad Yo En albures No compito Porque me comes Y todos se fueron Bien felices Te lo chingaste Bendito Chafi Kelly Chamacos Vean ustedes Esta obra Se llama Secuestro Y Liberación Express Bueno Para no perder La costumbre ¿Verdad? Un nuevo secuestro Salió a la luz ¿En dónde? En Oaxaca No En Oaxaca no ¿En dónde? Un nuevo secuestro Un levantón ¿En dónde? En Veracruz ¿En dónde? ¿Quién dijo Veracruz? En Veracruz Mira Qué agudo Es este muchacho Qué barbaridad Qué agudo Nos comió Nos comió Nos comió a todos Impresionante Veracruz Veracruz Rinconcito De patria Al que últimamente Todo Se le va en su frij Y yo creo que ya Hasta se les olvidó Cantar Como decía el maestro Agustín Lara Ya todo lo que Agustín Lara Pudo haber dicho De Veracruz Ya no Ya no Ya no opera Ya no checa Resulta que Este Precisamente Un mes después De que desaparecieron Los cinco jóvenes En Tierra Blanca Pues Uno dice ¿Se puede repetir La historia? Pues sí Cuatro chamacos Fueron levantados Ayer por un comando Armado En el puerto De Veracruz Alrededor de la Una de la tarde ¿Qué les cuento? Para las seis De la tarde El gobernador Javier Duarte Presumía En redes sociales El rescate El rescate De los muchachos Sanos y salvos Así rezaba El comunicado oficial Y aplaudía El desempeño De la policía naval Y la fuerza civil Del estado En ese exclusivo caso Por supuesto Pero Señor gobernador Duarte De Ochoa Eso no es un logro Es un responsabilidad ¿Cuándo va usted A madurar? ¿Qué hay que traerlo? ¿En los medios Amanazos? ¿Qué es eso? Hay un momento Señores Que ya salen Los pelos Y tiene uno Que cambiar La actitud Que investiguen Que barbaridad Porque hay que tratarlos Como niños Cuando ya son Unos guandajones Porque con un guandajón Pues todavía Te extrañas Y lo tiras De a loco Pero siendo La primera autoridad Del estado Y luego Y luego el padrino Manlio ¿Qué le hace? Nada Y el otro Enrique ¿Qué le hace? Nada En vez de agarrarlo En nalgadas Nada más le cambian El pañal Tres veces al día Como lo Pero fíjense Como es Como habrá Que preservar La seguridad Y la vida De unos jóvenes Que desaparecieron Hace un mes ¿Y cómo lo era También procurar A 15 trabajadores De los medios De comunicación Que casualmente Perdieron La vida En esa jurisdicción ¿De verdad Cree Que esto Le dará bonos Antes Ante Quienes buscan Un juicio Político En su contra? Digo Si vas a presumir El logro De haber rescatado A los muchachos No Pongas Su fotografía En las redes Los medios Tuvieron que ser Más responsables Para Blurearles El rostro A los chavos Porque si no Los vuelves A aventar Al ruedo Poniendo Las caras De los cuatro Así Como si fuera Como si fuera Invitación ¿Ves? Nada más ¿Se acuerdan Ustedes Que fue En Veracruz Con este gobernador Cuando empezaron A criminalizar Las redes sociales ¿No? Todos aquellos Todos aquellos Que motiven O que O que O que invitan A la gente A estar en contra Del gobierno ¿Se acuerdan? Sí señor Que desde luego Todo el mundo Se le fue al cuello En la república Entera Se le fueron al cuello Bueno Pues ese mismo gobierno Ahora con la reportera Con la reportera Con la periodista Que asesinaron Estaban Criminalizándola Por las cosas Que habían leído En las redes O sea Ya se pueden Ustedes Imaginar Chamacos Antes de Continuar El dólar Casi está En 20 Uñas Al peso Fue muy Emocionante Ayer llegó A 19 60 Fue emocionante Y ya empezaban Las apuestas A 70 A 70 A ver ¿Cuánto al 70? ¿Cuánto al 70? ¿Cuánto al 65? ¿Cuánto al 72? 19 60 Y andan ya diciendo Por ahí En extranjia Que Por Ahora sí Que como Como viene La volatilidad Mundial No sería raro Que llegara A 23 Desde luego Eventualmente Como todo Lo han anunciado Todo ha sido eventual Y es cierto Eventual fue 16 Eventual fue 17 Eventual fue 18 Eventual fue 19 No me tomen esto mal Pero es que ayer La divisa norteamericana Ya estaba Estaba a punto de llegar A aparecer El mayor precio En la historia Con el 1960 Y mientras el dólar Sube El crudo baja El crudo Me refiero al petróleo Señora No se note La mezcla mexicana Del petróleo Registró una pérdida De 3.33 Respecto a su precio Del miércoles Cerró En 22.08 Si a esto Le suman Una cosa Que el congreso De Estados Unidos No ha aceptado Pero Obama Le pidió al congreso Que se cobrara Un impuesto De 10 dólares Por barril importado A Estados Unidos O sea Si está en 22 Quítale 10 Quítale 10 Y todavía Le ganamos 3 dólares ¿No? No le pierden En Wichita Falls Tú que naciste En Wichita Falls Pero los demás Dicen que hace justo un año La mezcla mexicana Se vendía En 45.37 Hasta ahí la dejamos Porque llegó un momento En que era Más de 100 dólares ¿No? Sí señor Más del doble De lo que cuesta Hoy 45 Ojalá que ahora Llega el papitas Llega hoy Llega el papitas A lo mejor Él puede exorcizar Todos esos demonios Que nos traen A puro susto Acuérdense que fue El papa Francisco Quien dijo Que todo lo que está pasando En México Es el diablo Es el diablo Que está muy enojado Porque nosotros Tuvimos el privilegio De que la virgen Se nos mostrara En este país Y que el diablo Eso no lo perdona Que eso No lo perdona Y por eso Nos va como nos va Y nos mandó al PRI señor Y mandó al PRI Y Y Y puso Esa selección nacional Y Y puso al PAN Y puso al PRD Y puso al Morena ¿Eh? Uno malo Otro malo No Todo el diablo ¿Cuándo has visto Un pan bueno Lleno de moscas? Es lo que yo digo No se vale Pero eso discútenlo Con el santo padre Mano ¿Yo qué? Yo quería ser simpático ¿Ya ves? Quería ser simpático Pero estando el diablo Mira como nos caes Los resultados Del Brocinegi El sondeo Que hicimos ayer Para que ustedes Participaran Y les preguntamos Gran ejercicio El de este día ¿Eh? Vente si quieres Mi amor Para que estemos aquí ¿Cuál crees Que sea el tema Que no debe de faltar En el discurso Del Papa Francisco En su visita a México Vamos a ver en Twitter En Twitter Participaron Votaron 12.143 personas 12.143 En primer lugar Con 31% Pederastia Empatados En segundo lugar Con 25% Los 43% De Ayotzinapa Y corrupción Y en último lugar Con 19% Pobreza y desigualdad Eso fue En Twitter Ahora vamos A Facebook Para ver Que es lo que contestó La gente Y aquí está Fueron 12.920 votos En Facebook Gracias por participar En primer lugar Con 29% Pederastia En segundo lugar Con 28% Los 43% De Ayotzinapa En tercer lugar Con 25% Corrupción Y al final Con 18% Pobreza Y desigualdad Vean ustedes Vean ustedes Los números Realmente Muy reñidos Algunos temas Punteros Pero En los dos Quien ganó El tema que ganó Fue La pedrastia Agradecemos mucho Que hayan participado Mis chamacos Y vamos a ver Vamos a ver Si alguno de esos temas O todos los temas Porque había alguien Que decía Pues es que no No pueden poner Una opción De todos No es que No no En Twitter Sobre todo Nada más Tenemos la opción De cuatro Entonces si pones Tres temas Y vas a poner Todos Pues en que caso Tiene pregunta Mejor cuatro temas Y vamos a ver Que es Parecería una payasada Parecería una payasada Y Y óyeme Oye Oigan Órale Y en Debatitlán En la mesa polaca Rafael Carnona Ignacio Marban Beatriz Páquez Y Juan José Rodríguez Prats Hablarán De la masacre de ayer En Monterrey La llegada del Papa Francisco Hablarán No sé De Tierra Blanca Los levantones En Veracruz Contra jóvenes Todo lo que se ha ido Acumulando en la agenda nacional Órale Chamacos En este momento Seis de la mañana Con cincuenta y seis Estamos transmitiendo Desde el punto G De Televisa Chapultepec El mañanero está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar Órale